Gracias. Sí, hice la presentación. Bueno, ya buenas tardes a todos los que estáis aquí, los que me escucháis desde otros sitios, me comentan un poco lo de si las clases están grabadas o no. Estarán grabadas, de hecho yo tengo clases también de otros años, y bueno, estarán grabadas. Los resúmenes, como siempre, irán en la página web de Tudela o vienen documentos dentro de lo que es el foro de tutoría. En el foro de tutoría sabéis que hay una pasada de documentos y ahí colgaré los resúmenes de esta asignatura. Son estos mismos. Ah, no, eso es el material que cuelga el equipo docente en el curso virtual de la asignatura. Sí, esto es, pues, desde luego ese material lo cuelga el equipo docente, ¿eh? Está genial, o sea, quiero decir que esto es un poco, pues, una ayuda para entender el tema, para un resumen un poco de lo más relevante del tema y que, bueno, os puede servir o no. Pero, bueno, eso estará en INTECA, mis grabaciones, tus claves y pasas a la asignatura y ahí entras y está. Vale, bueno. Bueno, vamos a ver hoy el tema 1, como os comenté la semana pasada. Sí que en los otros temas sí que los tengo más grandes y más abiertos. Este está un poco así, pero, bueno, vamos a ver el punto 1, el de introducción. Como os comenté ya un poco en la sesión anterior, la emoción es un proceso psicológico que nos señala los estímulos del entorno realmente importantes para nosotros, tanto por ser fuentes de peligro como de agrado. Es un proceso psicológico, igual que la motivación, también es básico, forma parte de lo que es la psicología de la persona y sí que tiene el carácter adaptativo, es decir, nos va a permitir seleccionar los estímulos más relevantes del ambiente para responder a ellos mediante las emociones, mediante la alegría, mediante la tristeza, mediante el miedo y adaptarnos, es decir, afrontar las diferentes situaciones del ambiente. En ese sentido es de carácter adaptativo totalmente, como la motivación que nos permitía energizar y poner acciones encaminadas a, pues aquí también. Es muy difícil de estudiarlo, el fenómeno de la emoción, la motivación se ha acordado, eso os decía que también, por la diversidad de enfoques que lo han abordado. Es verdad que lo vamos a ver, que enfoques abordan al estudio de la emoción, porque al definir lo que es la emoción, evidentemente están implícitos muchísimos aspectos. Y todos somos conscientes en nuestra vida diaria que en el aspecto de la emoción tenemos un componente de tipo fisiológico, tenemos reacciones fisiológicas cuando estamos emocionados de una manera o de otra, tenemos una experiencia emocional subjetiva, un sentimiento, tenemos a nivel cognitivo una serie de procesos que también nos ayudan a entender la emoción que tenemos, es decir, hay implícitos un montón de niveles para lo que es entender la emoción y acompañan una expresión incluso facial, o sea, un montón de niveles que nos van a ayudar a entender la emoción y que dificultan también mucho su estudio. Hay cuatro elementos fundamentales, puesto que las emociones están implícitos todos ellos, que nos van a ayudar a entender. Las emociones van a implicar cambios fisiológicos, evidentemente si estás nervioso hay un cambio en el estómago, si te ponen un estómago hay un montón de cambios que acompañan a lo que es. Hay un cambio en la concentración de hormonas, eso está estudiado con todas las técnicas de análisis que hay una diferenciación en el nivel de hormonas. Interviene el sistema nervioso autonómico con reacciones varias, lo vamos a ver luego en cada una de las emociones para que lo entendáis mejor, y hay una expresión facial característica en las emociones. Es como os comentaba, tenemos en la sorpresa cejas levantadas, en el miedo, bueno, pues ojos mucho más abiertos, una serie de características que van a permitir identificar las emociones y desde ese punto de vista también se estudia. Bueno, ¿qué implican también las emociones? Las emociones van a implicar tendencias de acción, es decir, capacidad de afrontamiento, por esa característica que os decía de adaptación al ambiente, es decir, nosotros nos sorprendemos de algo para reaccionar, no nos sorprendemos porque no, tenemos miedo para qué, para evitar el estímulo que nos provoca miedo, o para responder a él y saber, es decir, todas las emociones tienen su función y veremos en cada una de las emociones que función tiene. Entonces, todas ellas se estudian desde el punto de vista de capacidad de afrontamiento o tendencias de acción. Las tendencias de acción serían, bueno, pues como os comento, el dar respuesta a las diferentes situaciones y para intentar resolver lo que son las situaciones. El tercer elemento importante para ayudar a estudiarlas y a entenderlas se refiere a lo que es la experiencia subjetiva de la emoción, es decir, el sentimiento, el sentimiento a la emoción. Eso lo que va a llevar fundamentalmente consigo son procesos atencionales. Cuando veamos el procesamiento emocional veremos que hay una parte importante de lo que es variable atencional, variable cognitiva, que nos permite un poco con entender la emoción. Y nos permite seleccionar de todos los estímulos que tenemos los más relevantes en ese momento. Y en función de eso, respondemos a ello y tenemos diferentes respuestas emocionales. Bien más positivas, bien más negativas. Ese es el tercer elemento. Y luego tendríamos una cuarta aproximación al estudio de la emoción y también, bueno, pues un elemento que acompaña a lo que es la emoción, que sería la emoción como un sistema de análisis y procesamiento de información. ¿Por qué? Pues porque las emociones, todas ellas, implican una valoración cognitiva de la situación. Evidentemente, a todas las situaciones nos respondemos igual todos. Lo que para unos es susceptible de crear ansiedad o miedo para otros no lo es. Lo que para otros se suscita un asco terrible, en otros no, ¿no? Entonces, en todas ellas, y luego veremos un capítulo fundamentalmente que se refiere a emoción y procesamiento cognitivo, hay una parte cognitiva que permite interpretar la situación y nos permite reaccionar. Y en otro sujeto no se reacciona porque no hay una valoración cognitiva importante de esa situación. Entonces, es otro elemento importante. Vemos entonces qué cambios fisiológicos van a suponer todas las emociones, uno de los elementos. Otro, el afrontamiento, las tendencias de acción que suscitan esas emociones. Otro, las experiencias subjetivas, es decir, el sentimiento que lleva la emoción. Y luego todo el sistema de análisis y procesamiento de la información que nos permite hacer análisis cognitivo y que nos permite tener una emoción u otra. Sí que es verdad que luego las teorías, y lo veremos a lo largo de la asignatura, hay muchas matizaciones y profundizaciones en estos aspectos que os comento, pero evidentemente son aspectos que en el estudio de la emoción se tienen que estudiar por separado. Eso es un poco lo que es la importancia del estudio de la emoción y que es como un proceso psicológico y con carácter ártico, fundamental. Bueno, en el estudio de la emoción, como en todos, también en la motivación, si os acordáis, veíamos que había unos antecedentes filosóficos. Las teorías se van acercando a su estudio y van dejando ciertos principios. Como antecedentes filosóficos de la emoción, tenemos que recordar y hacer referencia a lo que es el racionalismo. Primero el racionalismo, los primeros mecanicistas, también como... Y luego lo que es el renacimiento con el dualismo cartesiano. Estos son los inicios para llegar después a Darwin y la evolución, que lo vamos a ver después. En lo que es el racionalismo, que os tiene que... bueno, os tiene que quedar un poco claro. En el racionalismo, el conocimiento se habla como dominio de pasiones, fundamentalmente. Hay una visión, tenemos como Platón y Aristóteles, los autores que postulan un poco eso. Radica e impera más que eso. Una visión racionalista totalmente del hombre, con una parte racional y otra mucho más emocional, pero que esta parte emocional, estamos en el estudio de las emociones, en lo que era el racionalismo, la emoción se entendía como supeditada siempre en este momento a lo racional. Entonces, en ese sentido, hay una metáfora, tenéis en el texto, del amo y del esclavo, en lo cual la parte racional sería el amo el que condiciona toda la parte emocional porque el otro es un esclavo de ello. Entonces, en ese sentido, se infravaloraba las emociones, aunque la mencionaban y la tenían en cuenta, pero estaba totalmente infravalorada en función de lo que es la dimensión racional del hombre. Será un inicio en lo que era el racionalismo del estudio de la emoción, que un poco lo metían en el control de la parte racional, pero mencionaba una parte emocional también, en el inicio del estudio. Bueno, esto es un poco el Platón y Aristóteles. Aristóteles sí que menciona una, bueno, de las dos dimensiones del alma, la racional y la racional, decía que formaban una unidad, tenéis en la página 23, y entiende un poco que las emociones conllevaban elementos racionales como creencias y expectativas, razón por la que es considera un precursor de las teorías cognitivas de la emoción. Hay un poco de diferencia, pero al final ambos, con esa dimensión racional, serían los precursores de toda esa parte cognitiva de la emoción que hemos visto que es fundamental, puesto que siempre hay una interpretación cognitiva en todas las emociones y en los sujetos. ¿Vale? ¿De referencia entre Platón y Aristóteles es que Platón era más racionalista? Sí, sí, Platón más racionalista que Aristóteles. Pero ambos, en el mundo del racionalismo, la emoción está supeditada a la razón. Desde ahí es donde, entonces constituyó el preludio ya también de una parte cognitiva importante de la emoción que luego se va a estudiar mucho más y que ahora tiene una relevancia extraordinaria. Todo lo que es la parte cognitiva también. La fisiológica evidentemente a medida que aumentan las investigaciones también. Entonces, lo que es como antecedentes filosóficos tenemos el racionalismo. Después aparecen los primeros mecanicistas. Ahí, fundamentalmente, los dos aspectos que marcan ese enfoque son el hedonismo y el empirismo. ¿Qué nos van a decir? Está Hobbes en ese marco de estudio. Hobbes lo que nos va a venir a decir es que las emociones están regidas por principios hedonistas, por principios placenteros, es decir, siempre buscan el placer y evitan el dolor. Y, por tanto, la conducta va a ser la búsqueda de ese placer y la evitación del dolor. Evidentemente, en las emociones en función de la adaptación también es verdad que es así, pero todos sabemos que la tristeza tiene una función importantísima de reparación del sujeto, de introspección. Hay un montón de, una capacidad de afrontamiento importante, con lo cual, bueno, pero fue un preludio también de lo que era el estudio de la emoción. Y luego tenemos el renacimiento, son estos tres, con el dualismo cartesiano, con Descartes, y que postula un hombre con un alma diferente del cuerpo, que encierra un poco las diferentes pasiones humanas. Y las pasiones van a surgir del contacto del cuerpo y del alma, es decir, las emociones las va a entender en esa unión entre lo que es el cuerpo y el alma, ¿vale? En esa parte racional y también emocional. Eso es un poco lo que decían los tres postulantes filosóficos al estudio de lo que es la emoción. Bueno, del renacimiento, a ver si tenemos alguna cosa un poco. Yo creo que, aunque sepáis eso, la interacción entre el alma y el cuerpo, ya. Vale, después, en el estudio de la emoción, un precursor importante es Darwin y el enfoque Darwin y la evolución. Bueno, Darwin, como sabéis, en el libro del origen de las especies, planteó la continuidad de todas las especies, lo que le llevó a buscar algunos elementos que apoyaran esta continuidad. Es decir, la conducta inteligente en los animales, la instintiva en el hombre. Había una continuidad entre ambos y con lo cual postulaba, los hombres tienen instintos y los animales, bueno, son capaces de ser inteligentes. Esa continuidad, que ya en emoción, os acordáis, también lo vimos, iba un poco más allá también. Y él decía, la expresión emocional es similar entre los hombres y los animales, en la continuidad. Por lo tanto, lo que es la emoción sería una manifestación de la mente. Eso es lo que postula un poco Darwin, en general. Es decir, la continuidad, el postulado, la continuidad entre especies y el hombre. Tanto las emociones como lo que es, no había diferencias fundamentales, con lo cual, tanto lo racional como lo más emocional era continuado e igual entre animales y el hombre. ¿Has dicho, por lo tanto, la conducta inteligente del hombre del animal? Sí, o sea, postulaba esa continuidad, con lo cual, en el animal postulaba una conducta inteligente y en el hombre postulaba una especie de instinto que también tenía, el que tenía el animal y que lo continuaba hasta el hombre. Y todo el tema de emociones, para él era similar entre el niño y el animal. Eso es un poco lo que postula su teoría. Bueno, de Darwin, aspectos sobre las emociones nos siguen sirviendo importantes. Primero, la expresión emocional, facial, sobre todo, va a ser universal. Evidentemente, si se plantea una continuidad entre el hombre y el animal, si se ve que era algo innato, que no hay nada de aprendido, lo que se deduce de ahí es que la expresión facial de las emociones va a ser universal e igual para todos. Que va a evolucionar a lo largo de la historia, sí, pero va a ser igual. Este es uno de los postulados importantes que después veremos que sí que hay expresiones faciales características, aunque siempre dependiendo de la cultura, que está determinada genéticamente la emoción. Y de hecho, bueno, pues tenemos un paquete emocional que nos va a ayudar a adaptarnos a esas exigencias del medio ambiente y que está determinada genéticamente, el miedo está ahí y, bueno, eso de ahí desde Darwin se postula. Implica un mecanismo comunicativo con función adaptativa, aumentando las probabilidades de supervivencia. Eso está en la definición actual de emoción. Entonces, son ideas que perviven hasta el momento, como os comento, en el presente y se asocian con supuestos como los siguientes. Que las emociones van a ser reacciones adaptativas para la supervivencia, lo veremos en la definición. Que están heredadas filogenéticamente, puesto que son necesarias y hay una continuidad entre los animales y las personas y se desarrollan ontogenéticamente siguiendo los principios de maduración neurológica. Es decir, todas las estructuras cerebrales que van interviniendo las emociones se perfeccionan. ¿Os acordáis que hablábamos de que la función creaba el órgano, que se atrofiaba lo que no se utilizaba? Pues en la emoción, igualmente que en cualquier otro, todas las estructuras que están debajo de maduran y se van heredando filogenéticamente. Sí, yo he dicho eso, sí. A ver, son universales si seguimos a Darwin. Es decir, según Darwin, evidentemente que sí. Pero, eso es lo que os quería decir, efectivamente, que no son. Que no son, o sea, son universales en tanto en cuanto sí que se ve y hay una práctica de ello, que vais a tener expresiones facioles muy características en lo que son el paquete emocional de las emociones primarias, que se llaman. Y ahí sí que, pero hay diferencias entre la cultura oriental y la cultura occidental para diferenciar lo que es una emoción de sorpresa, aunque comparten unidades de acción, que se llaman. Es decir, por las cejas levantadas, cuando están todos, pero hay otros matices que no. Y la capacidad de afrontamiento y todo es diferente en las... Poco, efectivamente. Está determinado genéticamente por esa evolución, sin más, sí que se madura, se va cambiando, pero son estructuras que en todos se van, hasta llegar a un... Entonces, el aprendizaje no interviene. Esas son bases que luego coge, bueno, acepta el concepto de emoción, que la veremos al final, como todo lo que vamos a estudiar ahora, lo recoge la definición actual de emoción, pero siempre con la característica de influenciada por la cultura. El ambiente... ¿En Darwin? En Darwin, en principio no, no interviene el aprendizaje. Es un enfoque evolutivo, de cara a superadaptativo, que mejora la supervivencia, en tanto en cuanto hay un poco, pero en principio no, no habría... Y luego, eso, con unas bases expresivas y motoras propias, eso también viene de Darwin, y de hecho, bueno, pues hay conductas, las conductas de acción que hemos dicho antes, las tendencias de acción también, en donde son. Luego son universales, ya hemos comentado, y existe un número determinado de emociones discretas que varía a veces, pero bueno, eso viene de Darwin, todo ese paquete emocional de las emociones primarias, también viene de ahí. ¿Un lugar a los primarios? Sí. Eso. La continuidad entre... La teoría. Sí, la teoría del origen de las especies, que la vimos también en esto, y, vale, eso, sí, entonces eso es. Pero quiero que de esa teoría se extraen una serie de aspectos que lo vamos a ver en la definición, después de emoción. Eso es el sentido que tiene esto, quiero decir que vamos... Eso. Vamos, todos los enfoques de estudio al final revierten en la... Y bueno, en la definición de emoción se sigue directamente estudiando, y se van incorporando aspectos diferentes en función de las investigaciones, y en función de todos los aspectos que os digo, el fisiológico, el conductual, el cognitivo, el cognitivo, pues apareció más tarde, ¿eh? ¿Entendéis? En cualquier proceso de psicología se van incorporando diferentes elementos en la definición, ¿vale? Bueno. Primaria. No, eso. Son las emociones que los vamos a hacer después a lo largo del temario, y son las emociones primarias. Luego tenemos las secundarias, que ya son las aprendidas, que eso ya lo veremos. Nos referimos, Darwin, y se refiere a ese paquete, eso. Vale. Bueno. Luego, en lo que son... Bueno, los primeros mecanistas, Darwin, que aparece con Darwin. Y luego tenemos, en ese estudio de lo que es la historia de la emoción, en el estudio de la emoción, los mecanismos fisiológicos. Hemos dicho que era un nivel importantísimo en el estudio de la emoción, ¿eh? Dentro de lo que son los mecanismos fisiológicos, cobra muchísima importancia lo que es la activación. Lo vimos también en motivación. Bueno, la activación se define como el principal mecanismo fisiológico ligado a la emoción y a la conducta. Implica la movilización general del organismo con la implicación de múltiples sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuando hay una emoción, se moviliza todo el organismo entero, todas las estructuras que tenemos a nivel fisiológico, a nivel cerebrado, y se implican diferentes sistemas. Hemos dicho el afectivo, el cognitivo. Entonces, la activación recogería todos esos sistemas en movimiento. ¿Para qué? Para desencadenar una emoción y adaptarnos a una exigencia del medio ambiente. Lo que es la activación, y esto sí que tenéis que entenderlo bien también, en 1890, lo tenéis ahí, se plantea un poco la teoría general sobre las emociones, en la que se relaciona el proceso emocional con los cambios corporales ocurridos ante un estímulo. Ahí, ¿qué ocurría? Luego lo vamos a ver un poco. Hay múltiples sistemas que se implican en lo que es la emoción, pero para lo que es relacionar la activación, hablan de que si no hay un cambio corporal visible, no hay emoción. Es decir, no estamos tristes, estamos tristes porque lloramos. Hay un cambio fisiológico, el llanto que nos dice que estamos tristes. Eso es lo que es la activación. Entendida en un primer momento así. Luego sabemos que no, que no necesariamente hemos de llorar, para estar tristes. Por ejemplo, ponemos un ejemplo en el de la tristeza. Pero bueno, en un principio se entendió que había que, tenía que haber un cambio corporal ocurrido para que hubiera una emoción. Se principió un poco de la activación. En esta línea, lo que os comento, inicial, porque después ya vemos que no es así evidentemente, se postulaba que cada experiencia emocional, por tanto poseía un patrón de respuesta somato-visceral y motórico-expresiva. No necesariamente ha de ser así. Hay niveles, sistemas que están implícitos, evidentemente, pero no necesariamente valen. Importante, la apropiación de la activación emocional ha de ser contingente con el episodio. Eso tampoco es verdad. Quiere decir que nosotros, como sujetos, tendríamos que, percibimos que algo ocurre y por tanto desencadenamos una emoción. Y hay veces que tampoco es así, que la emoción no es contingente, o sea, inmediatamente, sino que también se prolonga en el tiempo. ¿Por qué? Por la influencia de la variable cognitiva. Porque cognitivamente te permite que tengas una respuesta emocional más tarde o anticipándote a veces y no necesariamente con una apropiación. Pero bueno, en cualquier caso, sí que se necesita cierta percepción por parte del sujeto para que se desencadene también. Siempre hay. Luego tenemos la licitación de los patrones de activación deberían reproducir las experiencias emocionales. Es decir, ya que está tan unido la experiencia emocional a una activación específica, cuando vuelve a aparecer esa activación se vuelve a desencadenar una emoción. Tampoco es así. Tampoco es así. Ya lo veremos que tampoco. Pero bueno, son ideas que en un momento dado pues aparecieron. Existiría un patrón, por tanto, idiosincrático, es decir, particular propio de las respuestas emocionales. En función de todo esto que os comento. Desactivación específica, desapercepción del cambio, en fin. Esto fue un poco la idea de Lange. Por eso luego os pongo esto que está yo creo como más claro, pero tenemos que verlo separadamente en la historia. Va uno, va después, va otro. Ese es un poco lo que postula Lange. Un poco más tarde, Canon plantea algunas limitaciones de estos supuestos que os comento. Y propone que los cambios corporales, que es lo que os decía, el llanto, no es condición determinante de la experiencia emocional. Ya después, ya dice, ya no es una condición determinante. Luego lo vemos en el esquema que vais a ver. Su propuesta pasa por considerar que los cambios corporales tienen un papel relevante, evidentemente, en la preparación del organismo para la acción y, por tanto, en lo que es la emoción y que serían paralelos a la experiencia emocional, lo cual es compatible con su modelo de mediación cerebral en el tala. Es decir, aquí, esto tenéis en el texto, en la página 28, la veis, lo que he hablado al principio de James C. Lange, que dice, un sujeto tiene una percepción, una percepción, un estímulo, es decir, el que desencadena la emoción, cual sea, ¿no? Lo veremos en el procesamiento emocional que siempre hay unos estímulos al principio, en la percepción. Aquí, la percepción, nos movemos ahí. Esa percepción, es decir, ese estímulo produce unos cambios corporales, que es lo que os decía, un estímulo X, es decir, ves a alguien llorar y tú lloras, es el cambio corporal, el llanto, y en función de eso dices, estoy triste, la emoción. Entonces, según esto, decíamos, si no hay cambio corporal, no hay llanto. Es algo imprescindible, perdón, no hay emoción, no hay tristeza. Luego llega, como os comento, Canon, y lo tenéis aquí, en el cuadro 1-2, en la página 30, y dice, el estímulo, no necesariamente al haber un, sino que ya postula un filtro, es decir, hay una activación talámica en un estímulo concreto, pasa por el tálamo y del tálamo ya produce un sentimiento emocional, una percepción, y el sentimiento emocional produce el cambio corporal, o también, o al revés, o al revés, la flexibilidad. No es condición necesaria que el cambio corporal se dé aquí, si no, vale, eso, todo lo referido a lo que es los mecanismos fisiológicos de acte, de dos teorías en la historia, y la diferencia entre, sería, tenéis que ver, ¿cómo? para que esté triste tengo que llorar, y el otro, no necesariamente que llore para estar triste, y a veces puede producir ambas cosas. Eso es lo que son, es un poco, es complejo, o sea, es un poco complejo de, no de entender, yo creo, sino de memorizar, ¿no? y de, pero yo os tengo que ayudar a que también lo entendáis para luego memorizarlo, porque si no, bien, bueno, me podéis preguntar lo que queráis, ¿eh? Vale, son las dos diferentes, ¿eh? teorías, y eso, en este estudio de lo que es la activación, ¿eh? Tenemos dos, también dos, dos aspectos importantes, la activación como proceso único, y frente a lo que son la activación como multidimensional, ¿eh? ¿vale? El de proceso único sería inespecífico, ¿vale? Como una activación general que desencadena las emociones, lo vamos a ver un poco, y el otro, ya cuando hablamos de multidimensionalidad, hablamos de mayor especificidad y, por tanto, de diferencias, ya no un factor único, sino varios, y desencadenaría las diferentes emociones, evidentemente. No hay una activación general igual para todas las emociones, luego vamos a ver que en cada una de ellas se activan diferentes, tiene diferentes procesos de activación y de inicio de la emoción, ¿vale? Eso es lo que quiere decir en términos coloquiales sin un poco, pero bueno, con lo cual, la activación como proceso único que pertenece a la teoría general de la activación, ¿vale? Surgió a finales del siglo XX, puntos de partida, pues son los trabajos de Kano, el que hemos visto ahí, ¿vale? El sistema nervioso autónomico dice que prepara al organismo para la acción, otra teoría que también subyace a eso, que solo la voy a ver, es la de Hull como impulso inespecífico, es decir, Hull también lo vimos, os acordáis también como impulso en la motivación y también era una activación general que desencadenaba el proceso motivacional y bueno, pues aquí ocurre lo mismo, es uno de los precursores de esa activación como general. Y luego el conocimiento sobre el papel activador de la formación reticular. En esas investigaciones, o sea, en ese inicio cuando se empezó a estudiar eso, se dio que la formación reticular como estructura general se activaba y desencadenaba un proceso emocional como activación general e inespecificada que se llama, ¿vale? La teoría general de activación, esos principios subyacentes tienen la teoría de Hull, la investigación de que la formación reticular como estructura general desencadenaba un proceso emocional y luego, bueno, pues los trabajos de Canon de que había que el sistema en toda emoción, el sistema en la diversidad autonómico preparaba al organismo para la reacción. Eso es teoría pura. Pero, ¿eh? Os lo tengo que comentar. Los tres. Luego, el tema de las que es este va a... No, este dos, 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 sí, este dos, dos sesiones. Del tema, del punto uno al cuatro, del uno al cuatro veremos en esta, ¿eh? Y luego cinco, seis, siete, la otra, ¿vale? Después tenemos otro más con dos sesiones y los otros van con una, solo ahí. Luego, Ducy había definido el concepto de activación para referirse a la actividad periférica que nos prepara para la acción. También en esa línea de activación general. Sería unidimensional también y conllevaría varios niveles de activación, incluyendo el sistema nervioso central. Esto sustituye a conceptos como impulso, pero vuelve a destacar una activación general en específica. En esta línea, bueno, otros autores que os los he puesto ahí para que los conozcáis, están ahí, evidentemente, Linsley, Hebb, Malmo o Jerks, Dobson, que luego lo veremos en la ley de Jerks, Dobson, como está autor, bueno, pero más en otro tema. Después, todo esto pertenece a la teoría general de la activación, pero el autor, este es importante, Lassey, inicia la propuesta ya de no un modelo general, sino un modelo específico de activación. Y postula lo que se llama el fraccionamiento, perdón, diferencial, que quiere decir que en esa especificidad ya no todos los sistemas se enervan igual ni se activan igual, entonces hay un fraccionamiento direccional de la respuesta. En una emoción se va a activar una estructura, en otras otra, eso. La baja relación entre a veces marcados de activación somáticos y centrales, en función de. Además, este autor decía diferentes situaciones provocan respuestas diferentes, con lo cual ya no podríamos hablar de una activación general. En el presente se sabe que situaciones concretas extremas provocan respuestas similares, mientras que otras menos extremas favorecen lo que son la disociación. Es decir, que habría algunas muy extremas que hay una activación general de respuesta adaptativa y en otras favorecen lo que es la disociación y la especificidad. Otras propuestas en estas alternativas de multidimensionales hay que estar también. Tenemos a AISEN con dos sistemas de activación, uno directivo y otro energético. GRAY, otro de tres niveles. En fin, no es más que lo que es activación, si es general o si es más específica. Dentro de lo que son estos mecanismos fisiológicos en la activación importante, activación como proceso único como multidimensional, luego tenemos el proceso de regulación de la activación. En lo que es la regulación de la activación se propone el concepto de homeostasis, ya lo vimos también, esa necesidad de existencia de equilibrio en todo el cuerpo. Se destaca un poco la idea de la existencia de mecanismos que regulan el estado óptimo del organismo. No hay que olvidar la función adaptativa a la emoción, con lo cual necesitamos que el organismo el funcionamiento sea óptimo y haya un nivel de equilibrio. Un poco hay lo que Canon a estas ideas añade la teoría local situando en los puntos periféricos del sistema la señal de ruptura del equilibrio. Es decir, por ejemplo, hambre, contracciones gástricas. Y luego en lo que es esta homeostasis cobra muchísima importancia y luego cuando veamos el estrés también va el concepto de estrés que surge aquí precisamente por esa necesidad de equilibrio que necesitamos en lo que es el organismo y todo que no es igual a la emoción porque carece de tono afectivo pero que contribuye a lo que es la homeostasis. El estrés en ese sentido está asociado a una preparación del organismo para restablecer desequilibrios internos se asocia por tanto al concepto de alostasis a ver hay un concepto de homeostasis y otro alostasis el concepto de homeostasis haría referencia fundamentalmente a un equilibrio estático digamos vamos a equilibrar niveles el de alostasis el de alostasis también pretende ese equilibrio pero se refiere a variaciones de los sistemas fisiológicos que más allá de la homeostasis asumen cambios en estos parámetros para facilitar la adaptación anticipando demandas es decir es un equilibrio dentro de lo que es el cambio ¿por qué? porque con este concepto de alostasis se permite la adaptación a las demandas al entorno a lo que fuera y los sistemas tienen que ir cambiando para esa adaptación con lo cual no es el concepto de homeostasis sino el de alostasis porque es un equilibrio en cambio y continuo esa es la diferencia entre homeostasis y alostasis sí efectivamente sí a los alostasis es que dentro de ese tiempo el cambio efectivamente y tenemos que volver a reajustar entonces todos los sistemas en ese cambio se vuelve a tener que reajustar sí los sistemas o sea los sistemas que influyen en la emoción bueno esos son los conceptos fundamentales en lo que es la desactivación muy resumido los tres yo creo que está que si sabéis esto y con la lectura la lectura evidentemente y el estudio pero bueno vamos a ver un poco la definición de la emoción si os parece ya que hemos visto todos los elementos que contribuyen al estudio y eso yo siento que esto es un poco rollo es teoría pura e historia para llegar al concepto de emoción bueno en lo que son los conceptos de emoción como en todos pero bueno luego llegamos al general no al concepto al punto 5 ya estoy en definición de emoción punto 5 esto suele aparecer en el examen algunas nociones este bueno yo yo intento yo 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 bueno 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 entonces para definir lo que es la emoción para llegar a la actual que la tenéis en la página 40 es un fenómeno multidimensional evidentemente lo hemos visto desde el inicio se tiene muy muy en cuenta dos autores clenquina y reinquina dos hermanos de 1981 ella ellos proponen una clasificación de los diferentes tipos de definición de emoción en función de las variables que intervienen en la emoción para llegar a la conclusión vuelvo a insistir en que intervienen todos lo que es la emoción entonces tendríamos una categoría afectiva es una clasificación la categoría afectiva que incluía aspectos subjetivos es la percepción de la activación fisiológica algo me está pasando y la dimensión erónica es decir algo me está pasando positivo o negativo lo interpreto como y es una una clasificación una dimensión de la emoción pero solo es una dimensión y estos autores hablaban de una clasificación de emoción que podría ser llegar a definirla exclusivamente así pero no es así luego tenemos la categoría cognitiva que destaca el papel de la valoración y la catalogación de las emociones lo que os he comentado antes que tiene un papel cognitivo evidentemente porque cada uno interpreta las situaciones de diferente manera y va a desencadenar las emociones de diferente entonces tiene un peso importante la categoría cognitiva hay una categoría basada en estímulos elicitadores evidentemente cuando veamos todas las diferentes emociones cada una tiene diferentes estímulos elicitadores o sea el que inicia la emoción con lo cual iba a intervenir en el concepto de emoción otra categoría fisiológica porque evidentemente tiene unas estructuras que se enervan unas y otras no eso lo estudia la neurociencia ahora con todas las técnicas de neuroimagen un montón de avances pues se va viendo que se estimula realmente en las diferentes emociones o sea que tenemos la conceptualización emocional expresiva centrada en el análisis de los procesos expresivos perdón sobre todo faciales también es verdad que en todas las emociones hay una expresión facial característica luego más moldeada o no pero la hay porque luego en la sonrisa veremos la sonrisa genuina la sanguisa ficticia y que todos conocemos y que nos sirven pues para identificar expresar emociones y mucha diferencia entre todo eso pero nos deja de haber algo general tenemos la categoría disruptiva destacando el papel desorganizado de la emoción es verdad que la emoción en cuanto a activación en el inicio desorganiza todo lo que son los sistemas y necesitamos volver a reequilibrar ya entonces bueno con la mentalidad en la sensibilidad entonces hay una parte importante en la definición de la emoción que puede corresponder a eso tenemos la categoría adaptativa importantísima con el papel funcional y adaptativo a la emoción la categoría multifactorial ¿por qué? porque incluye determinantes múltiples en lo que son la emoción son determinantes fisiológicos cognitivos y conductual cuando veamos luego los tres elementos de las funciones vamos a ver esos tres elementos lo que son el cognitivo y el conductual lo aclararemos mejor la conceptualización restrictiva que define la emoción por contraste con otros constructos como por ejemplo la motivación ya sabéis que cuando cuesta definir un concepto a veces se define por contraste con entonces la emoción a veces se ha definido en contraste con la motivación y bueno ya ha habido una época en la que se definió también así tenemos la categoría motivacional porque se solapan es verdad esos conceptos sabemos que evidentemente sea mayor motivación mayor alegría unos motivación otros emoción se solapan muchas estructuras también eso se ve que se confunden y luego la categoría exceptiva que bueno que niega un poco la utilidad de lo que es el constructo es el escepticismo ese de que bueno no hay definición posible todo esto no y que las definiciones pues que os puede caer bueno la categoría exceptiva a que se refiere pues es eso para llegar en todo este bloque de elementos que intervienen en la emoción a la página 40 la página 40 que tenemos la definición como la emoción evidentemente multidimensional porque son un proceso como la motivación hay que tenerlo claro tiene un inicio se mantiene se finaliza es breve ya lo veremos en la definición la emoción es breve la motivación es más larga implica una serie de condiciones desencadenantes como proceso lo veremos en el proceso motivacional son los estímulos relevantes esos estímulos relevantes como os comentaba en función de lo cognitivo es individual para unos es relevante para otros no lo es al principio en las definiciones teniendo en cuenta la activación general cualquier estímulo sería susceptible de una activación general cuando hablamos ya de la específico ya esos estímulos tienen diferentes son diferentes implica la existencia de experiencias subjetivas o sentimientos es la interpretación el mismo estímulo para unos es suscita la sorpresa para otros el miedo para otros tiene diversos niveles de procesamiento cognitivo es decir proceso valorativo también individual implica cambios fisiológicos es decir activación patrones expresivos y de comunicación hay expresiones diferentes manifestaciones emocionales y tiene unos efectos motivadores es decir se movilizan para la acción mucho más en la alegría que en la tristeza evidentemente tenemos unos patrones de acción con una finalidad que es la adaptación a un entorno en continuo cambio vale y en ese sentido esa adaptación tiene que estar y es un matiz importantísimo de aquí de esta definición se tienen aspectos de Darwin evidentemente con todo lo fisiológico con lo que pero por ejemplo este entorno también pero el tema de aprendizaje el de valoración cognitiva del propio sujeto pues no está presente de todo un poco lo que hemos visto pues ahí está para llegar a esta definición multidimensional que es lo que nos va a ayudar luego a entender el proceso emocional con variables antecedentes y todo lo que vamos a ver a continuación bueno luego vamos a ver las orientaciones en el estudio de la emoción desde una perspectiva desde otra como la motivación pero bueno yo creo que hemos hecho un resumen para llegar a lo que es la definición de emoción vale ya siento que es un poco pues complejo pero bueno si tenéis alguna duda o algún comentario si no hasta el próximo viernes gracias a todos y hasta el próximo viernes gracias